Buenas tardes por su conocimiento. Estoy de verdad muy feliz de estar acá. Me emocioné cuando vi la bandera de mi país, Colombia. Y esta mañana cuando desayuné, pude tomar café costarricense. Hice una comparación vis-a-vis entre el café colombiano y el café costarricense. Luego les cuento el resultado de la comparación. Por ahora, no. ¿Cómo? Bueno, quiero de verdad agradecer al Colegio de Abogados, a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, al Colegio de Farmacéuticos y a la Universidad de Costa Rica por esta invitación que nos hacen al Instituto del Banco Mundial. Más que a compartir o impartir nuestro conocimiento, es a compartir un poco nuestras experiencias, a aprender de lo que ustedes están haciendo y a pensar de manera colectiva. Ese es un poco nuestro trabajo, pensar con ustedes y trabajar con ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a Román y a Karen por este trabajo y esta dedicación de poner a punto este seminario internacional, que da continuidad a una serie de trabajos regionales que ha venido llevando el Instituto del Banco Mundial, pero que también otras instituciones han venido llevando. Y en mi cabeza, como lo conversábamos anoche, este trabajo, este seminario internacional también da continuidad a un trabajo que María Celia y Marisa iniciaron en agosto del 2011 en Buenos Aires, en la red iberoamericana, que continuaron el año pasado en España con los amigos de Santander. Entonces son como muchos vasos comunicantes, como veremos adelante, que están trabajando en diferentes frentes con un solo propósito. De verdad a todos, muchas gracias y estoy muy honrado de estar acá. Mi primer encuentro con el derecho sanitario fue hace más o menos 15 años. Yo soy médico de profesión, estaba recién graduado de la Escuela de Medicina en Colombia y estaba trabajando en un hospital en la periferia de Bogotá, cerca a una hora de donde yo vivía. Y Bogotá es una ciudad inmensa, Bogotá tiene en este momento un poco más de 9 millones de personas, el doble de Costa Rica, un poco más del doble quizás. Es una ciudad infinitamente grande, una hora desde donde yo salía de mi casa hasta el sitio donde trabajaba, que era en la periferia, en esos barrios subnormales, en donde se asentaban las poblaciones colombianas que migraban del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, muchos de ellos huyendo de la violencia. Y vivían en unas condiciones de verdad bastante precarias. Muchos de ellos vivían en casas de cartón, en casas con quejas de zinc, muchos en casas de madera. Había una pequeña comunidad que yo no lo creía, yo no creía que mi propio país hubiese de eso. Era una comunidad que vivía en unas especies de huecos en la tierra, en unas zonas en donde se explotaba la arena. Y ahí tenían unas tejas de plástico. Y ahí vivían mientras construían sus casas. Y ahí empecé yo a trabajar como médico y a las dos o tres semanas encontré con una situación que cambió dramáticamente mi vida. Mi trabajo como médico consistía en fundamentalmente dos cosas. Una, hacía consulta externa de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Veía a un paciente más o menos cada 15 minutos, diabéticos, hipertensos, controles prenatales, toda la población que uno puede ver como médico general. Pero adicionalmente hacía turnos de noche en la sala de obstetricia. Hacía turnos más o menos cada cuarta noche, entre 7 de la noche y 7 de la mañana. Y ahí se atendían partos, había una pequeña sala de obstetricia y se atendían algunas condiciones básicas como neumonías, bronconeumonías en población pediátrica. Y algunos casos de violencia en esa zona de Bogotá. Habían en esa época ya mejorado afortunadamente una tasa de homicidio, una tasa de criminalidad bastante importante. Y no era infrecuente que nos llegaran heridos por arma cortoconstante o de fuego. Entonces uno no salía del hospital cuando estaba de turno por precaución. No era una cosa muy pequeña, era un hospital de 10, 15 camas, una cosa muy chiquita. Pero una de esas noches, a las 3 y media, 4 de la mañana, me desesperé en el hospital. Había tenido un parto muy complicado. Perdón, yo no había tenido un parto, yo había tenido un parto. Y me desesperé, estaba cansado, estaba un poquito frustrado. Habíamos logrado salvar la vida tanto del neonato como de la madre. Pero estaba un poquito frustrado y dije, bueno, voy a salir a dar una vuelta, no tengo nada aquí pendiente. Era riesgoso, pero no había problema. Salgo yo del hospital a las 4 de la mañana y volteo a mirar y encuentro una línea de más o menos 50 personas. Una fila, 50 personas. Yo no la había visto, llevaba tres semanas ahí. Y yo digo, son las 4 de la mañana. Bogotá queda arriba a 2.600 metros en la cordillera de los Andes. A las 4 de la mañana, a 2.600 metros, hace frío. Hace mucho frío. Y habían pacientes maternas, había adultos, pero también había población mayor. Y yo digo, lo primero que pienso como médico es, les va a dar neumonía. Les va a dar gripa al menos. Y luego me devuelvo y pregunto, ¿qué está haciendo esta gente acá a las 4 de la mañana? Me dicen, están esperando para pedir un turno de consulta externa. Ellos están en fila, llegan a las 3 y media, 4 de la mañana, a pedir un carnet que les permita entrar a la cita de las 7, de las 8, de las 9 de la mañana. Mi segundo pensamiento ya no fue en la neumonía, en la pulmonía, como dicen las abuelas en Colombia, sino en la dignidad de estas personas. Era indigno para cualquier ser humano tener que estar a las 4 de la mañana, esperando, aguantando frío, muchas veces con hambre. Ciertamente con falta de sueño, para poder ver un papu médico durante 15 minutos. Y ese pensamiento entre la neumonía y la indignidad nos fue rondando. Y ese día hablamos en el hospital. Nos hicimos dos preguntas fundamentales. Primero, ¿qué podemos hacer nosotros para repensar el sistema de asignación de citas? Era una clínica bastante pequeña, pública, del sistema de salud de Bogotá. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos para hacer mejor nuestro trabajo? ¿Qué podemos hacer para asignar citas? ¿Qué podemos hacer para atender mejor a nuestros pacientes? Y esa pregunta siguió rondando. Y en ese momento, hace ya 15 años, fue por primera vez cuando un médico recién grabado se encontró sin saberlo con la dignidad que es la base del derecho a la salud. Y fue entonces en ese momento evidente para Leonardo, pero también para los colegas de Leonardo, que había vasos comunicantes entre la dignidad de sus pacientes y la mejor prestación de servicios sanitarios en un pequeño centro asistencial. Entre tratar mejor a sus pacientes y hacer mejor su trabajo. Eran vasos comunicantes que no se podían separar de ninguna manera. Y con el tiempo, esos vasos comunicantes han ido evolucionando. Ya no solamente a la dignidad, al derecho de los pacientes y la atención de un centro hospitalario, sino son vasos comunicantes entre el derecho a la salud de una población en su conjunto y el desempeño sanitario de un sistema de salud en conjunto. Hemos ido aprendiendo que existen esos vasos comunicantes que doña Ana Virginia nos narró que están de manera ineludible. Están ahí presentes. Y es un poco la existencia de esos vasos comunicantes los que motivan este trabajo que estamos haciendo acá. Y por eso estamos aquí compartiendo estas experiencias con ustedes. Con el tiempo, nos fuimos preguntando cómo podemos nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, tratar mejor la dignidad de nuestros pacientes. Pero nos hicimos una pregunta que solamente con el tiempo se ha venido contestando y aún parcialmente. Y es, ¿cómo puede el derecho sanitario colaborar para mejorar la atención sanitaria? Es decir, no es solamente qué responsabilidad le cabe al sistema de salud o a los médicos para mejorar la realización del derecho, sino qué puede hacer el derecho sanitario para mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Y esos vasos comunicantes siguen ahí, todavía no están claros, pero sí es claro que existe un camino paralelo entre estas dos, entre estas dos preguntas, entre estas dos, al menos dos vertientes de pensamiento. Y cómo es un trasegar como paralelo, como un proceso, de cuando en cuando suenan campanas de alarma, suenan campanas de alerta, que nos hacen, que nos deben hacer detenernos un momento, mirar hacia el lado de dónde viene esa campana y tratar de entender un poco qué es lo que está sonando detrás de esa campana. Y esa campana no es ni más ni menos, o así lo entendemos nosotros, que es la judicialización de la salud. La judicialización de la salud o la judicialización es una campana. Nosotros celebramos la justiciabilidad del derecho, tanto como instituto, como en mi caso, como Leonardo, como médico, pero la judicialización es la punta del iceberg que nos debe hacer ver un poco qué hay debajo. Y quiero hablar un poco entonces de esa judicialización y de lo que nosotros pensamos que puede ser esa agenda pendiente. El derecho a la salud, reconocido constitucionalmente, así como el recurso de alparo y la salvaguarda constitucional en las cartas magnas, está presente en diferentes países de América Latina. Y aquí solamente estoy citando a siete de los países, incluyendo a Costa Rica, como lo decía la magistrada Ana Virginia, con las particularidades que los han derivado ellos de los artículos 21, 46, 50 y 73. Pero hay otros países como el mío, en el que el derecho a la salud está constitucionalmente salvaguardado, aunque la Corte Constitucional después lo ha llevado a nivel fundamental. Pero adicionalmente estos países tienen un recurso de amparo que es súper interesante que otros países del mundo no tienen y permiten que el derecho sea tutelado rápida y expeditamente, pero también a muy bajo costo. Una accesibilidad a la justicia muy fácil. Eso no quiere decir que no hayan equidades en el acceso a la justicia. Otra tercera cosa súper interesante que tiene Latinoamérica es la presencia específica de tribunales constitucionales o de salas constitucionales. Otras latitudes no las tienen, otras latitudes tienen cortes supremas que ven todos los tipos o todos los casos de derecho. Pero Latinoamérica tiene estas salas superiores especiales. Y aquí como dato no anecdótico, sino súper interesante también, las constituciones son, por regla general, o de los posteriores a los años 80 o con modificaciones posteriores a los años 80. Pero veamos aquí otros textos constitucionales. El de Brasil, este martillito nos quedó acá. María Celia, discúlpanos. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado. Artículo 196. España también reconoce el derecho a la protección de la salud. Sudáfrica reconoce el derecho a la atención en salud. Y la India reconoce que es deber del Estado el elevar el nivel de nutrición y el estándar de vida y mejorar el nivel de salud pública. Entonces, este fenómeno que estamos viendo en Costa Rica y Latinoamérica, de alguna manera también se está viendo en otras latitudes. No solo por la existencia de estos textos constitucionales, sino por la existencia misma de la judicialización de la salud. Sudáfrica es conocido mundialmente por al menos dos casos en materia de salud. Uno, quizás ustedes lo conocen, es el caso relacionado con tratamientos de VIH, que dio acceso masivo en un momento de la historia en el que los precios de medicamentos eran muy altos. Y esa campana de alarma le dijo al sistema de salud, señor sistema de salud, dado este caso de judicialización, ustedes tienen un plazo perentorio para bajar los precios y masificar el acceso a servicios. Y otro caso muy interesante de listas de espera es el caso de Subramuni versus Ministerio de Salud, en caso de diálisis renal, que es bien interesante y con gusto lo podemos compartir. Es decir, la India tiene un caso muy reciente, pero también absolutamente fascinante. Y es un caso que se abre contra la industria farmacéutica, contra Novartis, para la patente de un medicamento que comercialmente se llama Glibec, que es Matinib, que se usa para cáncer. Y la Corte Suprema le retira la patente por motivos de interés de salud pública, abre la posibilidad de manufactura local con la consecuente posibilidad secundaria de ampliación del acceso de este medicamento a la población que lo requiera en la India. Entonces, miren, como no es un fenómeno localizado a Costa Rica, no es un fenómeno inherente necesariamente a la estructura del sistema de salud de Costa Rica, o de Brasil o de Colombia, sino también sean otros países que tienen arquitecturas de sistemas de salud diferentes. Lo que sí es claro es que viene creciendo el número de acciones y de derechos de amparo. Esta es una gráfica que tomamos tres estados de Brasil. Y se trabajan los costos directos en el tiempo de los mandados de seguranza que se imponen a SUS, solamente al sistema público, en estos dos estados y en el nivel federal. Y es evidente que van creciendo. Es cierto también que en el caso de Costa Rica, al menos en medicamentos, está, como decía doña Ana Virginia, está contenido al 1%. En este tratar de entender esas campanas que hay detrás, hay una profesora de Noruega que se llama Siri Glopen, que pone de presente este marco analítico de la judicialización. Y nos dice, traten de pensar en al menos cuatro instancias para poder entender qué hay detrás de la judicialización. cómo se forman los reclamos, cómo se adjudican los reclamos, cómo se implementan los reclamos. Si entendía bien algo que nos decían anteriormente es cómo se puede hacer seguimiento a las sentencias de las cortes. Y finalmente, cuáles son los desenlaces sociales de esos reclamos. Este último punto es el primero y el último son particularmente interesantes y los vamos a ver en términos de inequidad y en términos de crecimiento del gasto farmacéutico. Pero, claramente, el análisis de la judicialización no termina, ni culmina, ni comienza solamente con la entrega o con el cumplimiento de la entrega de un medicamento al paciente X o Y, o con darle una cita al paciente X o Y. Hay otras cosas que están antes y hay otras cosas que van detrás, que merecen y deben ser analizadas en su conjunto. Y en ese sentido, de manera muy agregada, hemos pensado en una tipología de la judicialización cuando se refiere a prestaciones sanitarias. ¿Qué tiene estos cuatro cuadrantes? Aquí en este eje tiene el acceso adecuado a servicios de salud y aquí tiene los servicios esenciales priorizados. Me explico. Si un paciente debe ir a la corte para solicitar un servicio que está en el LOM, en el estado de LOM que tienen ustedes, cabriría dentro de servicio, ¿es este servicio priorizado? Sí. ¿Y tuvo un acceso adecuado? No. Por eso tuvo que ir a los estrados judiciales. Entonces, este es el caso ideal, donde los servicios que están priorizados son accesados de manera adecuada, oportuna y demás con las cuatro variables que nos da la observación 14 por la población. Entonces, aquí tenemos este que es el estado ideal, este que es un estado que nos preocupa mucho, que son los servicios priorizados que la gente no puede acceder y debe ir a las cortes. Este que nos preocupa de manera también muy importante, que son los servicios no priorizados, que de todas maneras la gente, la población, nuestros pacientes van a las cortes y logran acceso. Y finalmente este, en el que hay un acceso relativamente adecuado, pero que los servicios esenciales no son priorizados. Y aquí viene un tema un poco de la autonomía médica que ya voy a elaborar en estos 10 minutos que nos quedan. Entonces, lo que voy a hacer aquí en adelante es, quiero que retengan que este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Este es el color naranja, amarillo y rojo. Veamos un poco algo para pensar en el cuadrante 2. El cuadrante 2 se refiere un poco a aquellos servicios, voy a devolverme para efectos de claridad, aquellos servicios que la población accede, pero que no necesariamente están priorizados. Es decir, no deben ir a las cortes, pero aún así la población está accesando. Esto es bien interesante porque, si bien es cierto, el médico es autónomo en la prescripción y tiene el derecho de la autonomía médica. También, al menos en un concepto general, y ciertamente en mi concepto, tiene el deber, tanto el médico como la entidad prestadora, la entidad hospitalaria, tienen el deber de ser medidos en sus resultados clínicos y en sus desenlaces clínicos. La autonomía médica, si no va acompañada de una medición de resultados, es quizás injusta en términos de justicia distributiva. Y aquí lo que tenemos es un mapa de Estados Unidos que muestra unas intervenciones de reemplazo de rodilla. Y aquí tenemos un mapa de los condados de Estados Unidos en los que se muestra cómo algunos condados que están más oscuros tienen una mayor tasa de prevalencia de reemplazos de rodilla. Y aquellos que están casi más claritos tienen una mucho menor. Y eso no se explica por nada diferente que la variabilidad en la prestación médica. Es decir, los médicos tenemos una variabilidad explicada por la literatura, pero claramente otra que es idiosincrática. Pero no solamente eso. En términos de derecho sanitario, esto es aún más interesante. Aquí tenemos la población negra de Estados Unidos y aquí tenemos a la población negra. Y estamos hablando del principio de no discriminación. Y vemos que en promedio, aquí está la mediana, yo tengo un pulso fatal, por eso no fui cirujano. Acá tenemos la mediana, la moda, perdón. La población negra en Estados Unidos recibe muchos menos reemplazos de rodilla que la población no blanca. Yo no sé dónde está el óptimo. Yo no sé si el óptimo es que recibieran este punto o este punto o este punto. Lo cierto es que en la realidad, la población negra recibe menos reemplazos de rodilla. Y este análisis subgrupo interrasas es interesante para entender un poco qué se esconde detrás de la variación de resultados, pero sobre todo también qué se esconde detrás de la autonomía clínica del médico que, insisto, tiene el derecho a hacerse respetar su criterio, pero tiene el deber, así como también el hospital, de ser medidos en sus procedimientos y en sus desenlaces. Vamos a pasar entonces al cuadrante 3. El cuadrante 3 era aquellos servicios que no estaban priorizados, ¿de acuerdo? No son priorizados acá y que no tenían acceso a la población, por lo tanto debía ir a la justicia. Hay infinidad de casos, por ejemplo la enfermedad de Gouchier, por ejemplo el mismo Imatinib, en el que la alternativa que tiene el estado obligatorio de medicamentos es insuficiente clínicamente. Hay algún, casi buena parte de esos casos se justifican desde el punto de vista médico. Eso no está en discusión. No obstante, cuando uno ve esta gráfica ve otras dimensiones de análisis diferentes. Esta es una gráfica que le tomamos prestada a Octavio Ferraz de un libro que salió en 2011, en el que muestra el número de casos que tienen los diferentes estados de Brasil. Entre más este a la derecha hay mayor número de casos por población y aquí está el índice de desarrollo humano de los estados de Brasil. Claramente lo que se ve acá es que los estados con mayor desarrollo humano, con mayor nivel de riqueza humana de alguna manera, tienen una mayor litigiosidad. Y esto se compara un poco con un estudio que hay en la ciudad de Sao Paulo en el que muestra que los barrios que tienen dentro de la ciudad, que tienen mayor litigiosidad, son aquellos donde viven las clases medias y altas. Es decir que en principio la litigiosidad, al menos en Brasil, pareciera ser regresiva. Falta estudiar un poco más, pero en principio les suena a uno eso. Y esta gráfica es una emulación de esta, pero con los departamentos de Colombia. Y se ve también una tendencia no tan marcada como en Brasil, pero se observa. Una cosa importante es que mientras Brasil es un estado federal, Colombia no lo es. Pero ciertamente hay que pensar en las consecuencias sociales de la judicialización, que era un poco lo que llamaba pensar Siri. En este mismo cuadrante 3, ese estudio de Siri toma los medicamentos que no estaban en la canasta de medicamentos que fueron accesados por los pacientes vía tutela judicial. Y se pregunta si estos medicamentos debían haber sido entregados razonablemente dadas las condiciones de riqueza de un país como Colombia. Y si el medicamento tenía un puntaje como 1, es que pertenecían a la prioridad 1. Es decir que sí debían haber sido razonablemente entregados dado el nivel de riqueza. Pero si tenían un puntaje de 3, era bastante discutido. Si tenían un puntaje de 2, era moderadamente discutido. Y aquí encontramos que el tamoxifeno y la prednisolona claramente tenían que haber sido entregados. Nadie discutiría ni el tamoxifeno ni la prednisolona. Pero hay otras que nos dan un poco a pensar. El donesepil que hay en las salas, perdón, que hay en casos de la, aquí en Costa Rica, de la sala constitucional, tenía nivel 3. Y el embrel y el pejinterferon alfa también tenían niveles 3 y 2 respectivamente. Y bueno, esto es para discutir. Hay algunos criterios, pero ciertamente el criterio de razonabilidad dado la riqueza de nuestros países debe ser otro punto importante. Voy a pasar rápidamente. Esta es la diapositiva que a mí más me preocupa. Esta es una diapositiva que le tomamos a una presentación de un profesor de Harvard. Y aquí tenemos el año 2008 y aquí tenemos el año 2013. Este es el tamaño del mercado farmacéutico en el 2008 en estos países. Y este es el mercado del tamaño farmacéutico proyectado en el 2013 para estos mismos países. Aquí vemos un crecimiento, un crecimiento gigante de 90 a 155 billones. Donde tenemos dos países de la América Latina, México y Brasil. Brasil acá y México tal vez acá. México, México es el este. Brasil y México 19 y 11 y pasan a 32 y 22 en el espectro superior. Entendemos y comprendemos el debate entre la limitación de los recursos, entre la restricción presupuestal y el goce efectivo del derecho y cómo podemos compatibilizar esas dos. Entendemos que frente a un caso individual es muy difícil decir a un paciente Señor, no le vamos a dar pejinterferon alfa porque sale muy caro para una nación. Pero en el número grande de las cosas entendemos que esto es insostenible para Latinoamérica. Y es algo que nos debe hacer pensar, no necesariamente quizás en restricción de acceso, sino en formas alternativas de negociar y de comprar medicamentos, pero lo dejamos ahí en la palestra. Y finalmente el cuadrante 4 era el cuadrante inaceptable. Aquellas cosas que estaban en el estado obligatorio de medicamentos, bueno en POS de Colombia, pero que no eran accesibles. Según diferentes autores, entre ellos Joao Biel y la Defensoría del Pueblo de Colombia, la mayoría de los casos de judicialización en Brasil y en Colombia, respectivamente, se deben a servicios contenidos en los listados estatales. La literatura en inglés les llama casos de compliance. Y esto es a toda luz inaceptable. Cabe entonces la pregunta, ¿qué análisis crítico se puede hacer y qué medidas se deben tomar para aminorar esto? Y dentro del cuadrante 4 están los listados de espera, que son la principal causa de litigiosidad de Costa Rica en este momento. En ese contexto, te voy a pedir tres minutos más, Román. En ese contexto, el trabajo del Instituto del Banco Mundial ha consistido solamente en permitir que diferentes actores hablen. En esta presentación, en algunos momentos les he hablado como médico, en otros como banco, en otros como saludista. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra formación y dependiendo de nuestra posición social, entiende el dilema de manera diferente. Los médicos dicen, yo quiero cuidar a mis pacientes. Los jueces dicen, la Constitución protege el derecho a la salud. Aquí ellos dicen, quiero el mejor servicio, el menor costo, los pagadores o los aseguradores. Necesito los mejores precios y la mayor participación del mercado en la industria farmacéutica. Tengo el derecho a recibir lo que yo necesite para recuperar mi salud, dicen los pacientes. Y necesito aplicar protocolos de atención y lograr eficiencia en el sistema. Cada uno de estos actores tiene razón desde su punto de vista. Y por eso hay conflicto. Por eso hay judicialización. Por eso hay incremento de la judicialización. Pero por sobre todo, por eso es que a pesar de que suenan esas campanas y nos vienen sonando hace 20 años, no las estamos escuchando de manera exacta. Por eso es que no paramos a reflexionar qué está pasando. Y así como la sentencia, la perdón, la sala acaba de sacar esta sentencia a marco en materia de listas de espera, que es un llamado de atención. Otros países han sacado sentencias marco que también le han dicho al sistema de salud. Los señores, pónganle por favor cuidado a las campanas y se lo han dicho a la sociedad de su conjunto. El Supremo Tribunal Federal llamó a una audiencia pública hace dos años, hace tres años ya, casi cuatro años. Hemos trabajado a nivel regional y multipaís. Hemos tenido trabajos nacionales y hemos tenido un trabajo virtual en una plataforma de internet apoyando siempre equipos interinstitucionales que apoyen la realización del derecho. Esta es una de las plataformas virtuales a la que los invitamos a entrar. Es gratis y ahí en este momento, de hecho, se está transmitiendo en vivo esta reunión durante estos dos días y lo están accediendo diferentes personas del continente. Y aquí, ya para terminar, estas son unas imágenes de los trabajos interinstitucionales y regionales. Aquí se inició en Costa Rica hace tres años un trabajo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha llevado a diferentes trabajos regionales en Buenos Aires, sigue un Brasil ya uno en los próximos meses, en Salzburgo uno global por el que se trabajaron en países de África y Asia. Los amigos uruguayos iniciaron en septiembre del 2012 el propio de ellos. Minas Gerais también inició. Y aquí hay una foto muy bonita de ustedes, los costarricenses, en junio del año pasado, en estas mismas instalaciones del Conce. Esta misma foto fue tomada allí en un salón contigo y allá también se identificó las listas de espera y se ha venido haciendo un trabajo de acompañamiento, tratando de aprender de otros países cómo es que ellos, esos países, cuatro países, Galicia, bueno, que es una comunidad autónoma, Galicia, Chile, Uruguay y Suecia manejan listas de espera. En esta dirección pueden ustedes ver las presentaciones de ellos. Y eso es un poco el trabajo que hemos venido haciendo. ¿Cuál fue la lección fundamental? Esto es difícil, es complejo, se requieren diferentes actores. Después de que vimos esa fila de estas 50, 60 personas que estaban en la clínica nuestra, nos reunimos durante una semana los médicos y las enfermeras a ver qué podíamos hacer por ellos. El personal de asignación de citas se nos sumó y uno de ellos dijo, ¿por qué no llamamos a la comunidad? Y se trajo a la comunidad. Trabajamos durante una semana con la comunidad, viendo cómo podíamos asignar de mejor manera las citas y encontramos un sistema absolutamente sencillo que permitía que se zanjaran las diferencias y que sobre todo evitaba que la gente se hubiera que llegar a las 4 de la mañana. Pero uno de los líderes comunitarios dijo algo que nosotros no esperábamos. Dijo, ¿y qué pasa si nos llevan la salud a la casa? Nosotros le dijimos, señor, pero es que estamos hablando desde la llegada de ustedes a la clínica, no diga a su casa. Dijo, no, es que la mayor parte de las veces nosotros no venimos a la clínica porque nos dificulta. ¿Por qué no nos llevan la salud a nuestro hogar? Una de las enfermeras dijo, hagámoslo. Inició un proceso muy pequeño, con 10 familias, que después se volvieron 100, que se llamó Salud a su Hogar, y usando un enfoque basado en derechos, basado plenamente en el derecho a la salud, nos llevó a unas fronteras totalmente inesperadas. Hoy Salud a su Hogar cubre más o menos 3 millones de personas en Bogotá. Este es un ejemplo de cómo podemos llegar a sitios inesperados. Latinoamérica hoy crece a ritmos agigantados, tiene unos excelentes indicadores de salud, pero tiene la enfermedad de la inequidad y en muchos casos de la función social. Nosotros de verdad creemos que de la mano de los tribunales constitucionales, de los académicos, de los colegios profesionales, de la sociedad civil, de la caja costarricense, del Ministerio de Salud, los diferentes actores, podemos llegar a solucionar los problemas evidentes y a encontrar problemas y soluciones que aún no eran evidentes. Y de eso se trata la agenda pendiente del debate, de la judicialización, de escuchar esas campanas que no escuchamos. Muchas gracias. 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 Gracias.